Desde hace 15 años el Banco Mundial viene proponiendo una reforma a las pensiones en Colombia con tres elementos. El gobierno de Gustavo Petro la va a llevar a cabo. El primer elemento es el de un fondo público, que sería colpensiones, donde cotizarían todos los empleados asalariados. Quienes tengan más de cuatro salarios mínimos podrán desplazarse al segundo elemento, a los actuales fondos privados de pensiones. Y un tercer componente es el del subsidio a todos aquellos personas que adultos mayores no tengan pensión y que sería del orden de medio salario mínimo, 550 mil pesos de hoy. La gran pregunta es, si el gobierno se va a economizar 15 o más billones de pesos que hoy manda colpensiones, los va a aplicar para ese subsidio o piensa sacarlos de los fondos privados de pensiones. Por lo visto hasta ahora, esa es una de las grandes discusiones. Y en ese sentido, como se trata de ingresos y gastos del gobierno nacional, la reforma pensional anunciada en el gobierno de Petro es más una reforma fiscal que una reforma pensional. Y máxime si no se cambian los parámetros de edad y de semanas cotizadas como requisitos para jubilarse. Gracias. 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 Gracias.